Hoy nuestros niños tienen donde nacer con dignidad y cuentan con centros infantiles de buen vivir, donde permanecen bien atendidos. El reto es cuidarlos aún mejor. Por eso propongo la misión Ternura, para que todo niño sea protegido desde la concepción hasta sus primeros mil días de vida que son determinantes para su futuro. Lenin Presidente, vota todo 35.